que se están haciendo no van a tener el efecto, pero nosotros no podemos salir de que vamos a volver a venir por mar o a comunicarnos entre Barranquilla y Santa Marta o dar la vuelta por Salamina porque por allá tampoco hay vía. Así que de todas maneras, este es un gobierno social, este es un gobierno incluyente, este es un gobierno que está pensando en adelantar un plan social para la Ciénaga Grande y que estaremos reuniendo en muy poco tiempo al comité y a los alcaldes tanto de Ciénaga como Pueblo Viejo para definir y priorizar acciones tendientes a mejorar la vida de este grupo de pescadores que recibían su sustento de la pesca ahí. En la región Caribe importamos el 65% de los alimentos que consumimos porque no ha habido una política de seguridad alimentaria que garantice que un departamento ampliamente agrícola se fomente, se haya abandonado como se ha abandonado el sector rural. Y la pesca, nosotros consumimos ahora cachama de Prado, de la represa de Prado, de la represa de Betania, pescado de Taitoán, de Argentina cuando tenemos estas 1.600 kilómetros de costa en la región Caribe. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Perdón, doctora Elvia, estamos realmente muy limitados de tiempo, nos gustaría tener mucho más espacio para discutir porque entendemos la importancia de lo que usted nos quiere compartir. Entonces, por favor, me disculpa. Vamos a llamar al doctor Camilo Jaramillo, vicepresidente de Estructuración de la Agencia Nacional de Infraestructura. Entonces, también me recuerdo 15 minutos. No me vayan a quedar odiando. Bueno, buenas tardes. En la ANI, pues, todos saben, pues, creo que voy a hablar del tema más polémico, pues, de uno de los más polémicos que tenemos aquí. Es la vía entre Barranquilla y Santa Marta, pues, Barranquilla y Sierra, para ser más precisos. Obviamente, pues, nosotros como agencia, no solo aquí, sino en todo, pues, el país, buscamos las vías e intentamos desarrollar nuevas vías dependiendo, pues, de la capacidad y la necesidad de las mismas. ¿Quieres me ayudar así con la siguiente diapositiva? Por favor. La siguiente también. Bueno, pues, esto hace parte de todo el corredor que viene desde el interior. Todos lo conocemos como la Ruta del Sol. La parte que viene desde, pues, la Y de Ciénaga hacia Santa Marta, esa Barranquilla, lo conocemos como Ruta del Sol 2. La idea, obviamente, es consolidar todo este corredor en doble calzada. La idea de consolidar este corredor en doble calzada, pues, obviamente, no es necesidad nuestra, sino que si me ayudas con la siguiente gráfica, podemos ver aquí la línea verde, digamos, la capacidad que tiene una vía. La capacidad que tiene una vía, actualmente, es del orden de una vía, pues, plana, así recta, como es esta, tiene el orden de una capacidad cercana a las 8.000 vehículos, si está en calzada sencilla, 8.000 vehículos día. Como podemos ver, ya el tráfico, desde el año anterior, alcanzó ese volumen. Ya tenemos hoy en día pasando por esta carretera el orden de 8.000 vehículos, lo que nos muestra que la carretera está prácticamente saturada. Necesitamos ampliar la capacidad vial, y al ampliar la capacidad vial, pues, obviamente, pues, lo primero que piensa uno es una doble calzada. La intención es ampliar la capacidad vial para que nos dé una vía que, pues, aguante el orden de 20.000, 24.000 vehículos, y, pues, genere, obviamente, aliviar el tráfico. Esto, pues, aquí no le estoy hablando nada de ambiente, nada raro, esto es, digamos, ingeniería y diseño de vías sencillo. Oigan, esto es como el perfil que uno quisiera tener en este tipo de vías. Hoy en día, pues, todos conocen la vía. La vía es un terraplén que se construyó hace mucho tiempo, un terraplén que se construyó por la mitad de la ciénaga. Soy, digamos, completamente de acuerdo con que eso, en su momento, fue un error. Hoy en día yo creo que nadie haría una locura de esas. ¿Verdad? Pero, pues, obviamente, en este momento tenemos esa vía, esa es la vía que estamos transitando, y el problema es que las otras alternativas serían, digamos, por ejemplo, un ejemplo de cerrar esa vía y dar toda la vuelta. Dar toda la vuelta a la ciénaga es una vuelta, digamos, bastante importante. Entonces, lo que estamos intentando hacer, esto no es un trabajo solo el año, es un trabajo que estamos llevando, pues, obviamente de la mano de la autoridad ambiental, el Ministerio de Ambiente, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Parques Naturales, porque, pues, todos saben que esto hace parte de un parque natural, y demás entidades que nos han ayudado con información, como es Invemar, nos han ayudado con información muy útil para poder hacer todos los diagnósticos y buscar las posibles soluciones de la ciénaga, de la vía a la ciénaga. La idea abierta es conectar desde Palermo hasta lo que viene siendo el Piajeta Sanjera en Doble Calzada. Actualmente, el INVIAS tiene una licitación abierta para hacer la variante de ciénaga y llegar hasta Tazajera. Esa, digamos, esa licitación está abierta, la licitación no está cerrada, porque, pues, para cerrar la licitación estamos esperando que se obtenga la licencia ambiental. Todas las vías nuestras se construyen con licencia ambiental, o todas las vías nuevas se construyen, pues, teniendo una licencia ambiental. No arrancamos los proyectos hasta que no tengamos una licencia ambiental. Este, obviamente, no va a ser el caso, este, pues, no va a ser el caso diferente, perdón. Obviamente, estamos esperando diagnóstico ambiental de alternativas, licencia ambiental, y ya les cuento un poco en qué vamos en esos aspectos. La idea es que esto se divide en dos partes, la parte que vemos como roja, que es la parte en Palermo, eso está, digamos, por fuera del parque, y la parte que está en amarillo, que es la parte que estaría dentro del parque, vía Parque Isla Salamanca. Siguiente. Obviamente, retos a superar. Aquí todavía tampoco, como no me voy a decir el tema ambiental, tampoco, pues, es que sea el experto ambiental, para eso tenemos al Ministerio de Ambiente y sus entidades. Tenemos un reto de erosión costera. No es ningún secreto la problemática que tiene la vía. Hoy en día todos lo viven en el kilómetro 19, el mar ya llegó a la vía. Hoy en día lo estamos protegiendo por medio de este enrocado, que, pues, que a criterio nuestro, y criterio en general, no es una solución, digamos, óptima. Fue una solución de emergencia en su momento, una solución que se pensaba que no debía demorar más de seis meses, un año. El enrocado ha aguantado, creo que ya lleva año y medio, dos años, si no me equivoco, y le ha tocado decirlo alargando, debido a que, digamos, el mar sigue entrando. El mar, pues, en su proceso de erosión, va a seguir entrando, y, digamos, que eso es algo que no vamos a poder parar. Y una de las sugerencias que ahorita les muestro a nosotros es dejar de pelear contra el mar. Creo que, excepto cuando es completamente necesario, pues uno sí intenta frenar el mar, pero cuando uno tiene espacio, pues la idea es no ponerse en una pelea contra la naturaleza, que siempre se la va a ganar. Digo, ¿dónde uno sí pelea? Pues, digamos, casos como Cartagena. En la Cartagena, pues, si uno no pelea contra el mar, se comería a boca grande, el centro, toda esa parte de ahí, sí, pues, obviamente uno hace la protección necesaria. Pero aquí, digamos que es una longitud muy larga, y en algún momento va a ser inútil, y una pérdida, pues, tanto de recursos y esfuerzo, de seguir peleando contra el mar. En un escenario de 30 años, identificamos tres puntos que son vulnerables a la erosión costera. El kilómetro 19, pues, como saben, los 30 años, ese ya pasó, pero vemos que el 28 es muy parecido al kilómetro 19, y en un escenario de 15 años podríamos estar en una problemática similar, y el kilómetro 40 es el otro punto que también en un escenario de 20, 25 años podríamos estar viviendo la misma problemática. Estos son, digamos, de los estudios que hemos hecho de erosión costera. Podemos ver en amarillo, en la gráfica de abajo, dónde estaba la línea de costa en el 2003, dice ahí, no alcanzo a ver bien, y cómo se ha movido hasta el 2015, cómo ha entrado 20 metros, todavía tenemos 125 metros de distancia entre donde está el mar hoy en día y la vía. Digamos que este punto de kilómetro 40, como podemos ver, tenemos una tasa de erosión bastante lenta, pues ha entrado 20 metros en 15 años, pero sabemos que en algún punto puede llegar. Aquí vemos que una de las posibles soluciones, tenemos pues la tasa es como de 3 metros por año, tenemos una de las posibles soluciones, es que podemos, por medio de dunas, de arena, por medio de ponerle más arena a la costa, podemos prevenir que la vía llegue hasta el mar, y digamos que esta es la solución que nosotros estamos, una de las alternativas que estamos presentando como solución para ese punto. Bueno, en este momento, digamos, nosotros hicimos una solicitud de diagnóstica ambiental de alternativas a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ellos conjuntamente con Parques ya nos expidieron unos términos de referencia de cómo tenemos que presentar las alternativas de la vía, eso nos va a gastar del orden de 4 o 5 meses en entregar este documento, para que la ANLA, conjunto pues con las otras entidades del Ministerio de Ambiente, escoja la alternativa que considera ambientalmente viable. Una vez tengamos esa alternativa seleccionada, con esa alternativa, pues ellos también nos entregarán los términos de referencia para realizar el estudio de impacto ambiental, y la debida, digamos, licencia ambiental que toca obtener para poder proceder al proyecto. El siguiente. Este era lo que estaba mostrando, pues de dunas, de que uno puede, por medio de estos mecanismos, disminuir la tasa de erosión costera, de tal forma que en un escenario de 50 años no afecte la vía. Aquí ya tenemos el punto crítico que es el 19. Esto podemos ver otra vez dónde estaba la línea de mar en el 2004. Estaba 120 metros más adentro. Esto muestra que la tasa, como pudieron ver, este es el mismo escenario de tiempo que teníamos en el otro punto. Mientras que allá entró 20 metros, aquí entró 120 metros. Una tasa 6 veces superior y obviamente el tema está bastante crítico. Aquí es, esto es una serie de, digamos, photoshops, por decirlo así, que hemos armado. La línea azul es actualmente donde está la línea de playa, donde está la línea del mar. La línea roja es donde está la carretera. En un escenario, digamos, si no me equivoco, es un escenario de 30 años, podemos ver que toda la parte de la línea roja punteada estaría donde el mar estaría hoy en día si no tuviera esa barrera que hoy tiene que es la carretera. Ahí lo que vemos es dónde estaría el mar en 30 años si no tuviera ninguna barrera no natural como es la carretera, cómo estaría entrando el mar. Ahí, pues, obviamente, una de las alternativas que nosotros estamos proponiendo es si ya sabemos que el mar por toda, digamos, la línea de costa va a entrar, pues retirémonos y hagámosle, digamos, un realineamiento a la carretera por donde está la línea amarilla para no seguir peleando contra el mar. ¿Qué es el siguiente? Esta es una de las, digamos, gráficas más disientes, ya se las explico. Eso es hoy en día, pues pueden ver dónde está el mar. La línea roja es dónde quedaría el mar si mantenemos haciéndole enrocado. Como pueden ver, ahí la línea amarilla es cómo quedaría el mar si quitamos la carretera. Si quitamos la carretera lo que pasa es que todo el mar comienza a entrar, pero así como quedó la línea amarilla como era la foto anterior. Si mantenemos la carretera con el enrocado y ustedes ya los pueden ver, lo que pasa es que más hacia Barranquilla, allá en el kilómetro 18, el mar comienza a ganar más terreno. Comienza a aumentarse la tasa de erosión costera después del enrocado y por eso es que lo que ha pasado que han visto que nos ha tocado ir extendiendo el enrocado porque el mar más abajo cada vez se está metiendo más. Entonces, si mantenemos el enrocado nos va a tocar enrocar básicamente hasta donde está la flecha blanca y vamos a tener una afectación que originalmente podría ser de 500 metros, puede ser del orden de 1.150 metros y pueden ver todo lo que se estaría comiendo de la ciénaga de Cuatro Bocas, si no me equivoco se llama ciénaga. Entonces, pues esto es, digamos, parte de los análisis que estamos teniendo en cuenta por el tema de la región costera. Esto es una comparativa de qué pasa si quitamos la vía, eso también en otro Photoshop, y qué pasa si dejamos el enrocado como pueden ver en la parte de arriba cómo se metería, digamos, una boca adicional por culpa de ese enrocado, el efecto que tiene, digamos, algo abajo. Siguiente.